Muy buenas chavales, antes de empezar con la partida os recuerdo que mañana voy a estar en el Centro Comercial Príncipe Pío de Madrid, ¿vale? Mañana, estar dentro de mi Twitter y mi Instagram, lo vais a tener en el primer comentario y en la descripción para que les eches un ojo, pero ahora que voy a estar, ¿vale? Mañana, 19 de diciembre, ¿vale? En el Centro Comercial Príncipe Pío Y pasado, ¿vale? El 20, voy a estar en el Centro Comercial Parque Sur Igualmente, para la gente que no sea de Madrid y tal, voy a hacer streaming de allí, ¿vale? Allí voy a hacer streaming, así que, bueno, podéis verlo en directo, en mi canal normal de la ratilla, ¿vale? De la plataforma morada, me buscáis en el jungle y ya está Así que nada, chavales, os dejo hoy con el pick random ¿Qué es el pick random? Pues cojo lo primero que me sale del botón de aleatorio, ¿vale? Y de ese botón de aleatorio lo que sale es la jungla, pum Y solo os diré que ese campeón nunca lo había jugado en la jungla Así que nada, dentro vídeo It's me! Muy buenas, chavales, y bienvenidos otro día más Hoy venimos con el meta troll, no Venimos con el pick random, ya sabéis Bueno, si soy nuevo, si es una serie en la que juego lo primero que me sale de este botón, ¿vale? De botón de aleatorio, lo primero, a la, pum, lo juego Si me sale algo normal, lo intento traer troll, ¿vale? Para que me cueste más Así que nada, vamos a darle Y lo primero que salga, lo jugamos Y pues, eh, algo que sea, ¿sabes? Llorar y esas cositas Y yo, es que no quiero darle ¡No! ¡Gente! Que a Renekton no lo he jugado nunca De hecho lo tenía... No, no lo he jugado nunca, tío ¿Con qué se mira se ha jugado esto? Gente, no he jugado Renekton en mi vida Y no es coña, yo lo tengo a cero A cero de maestría a Renekton O sea, de hecho lo vais a ver cuando empiece la partida Lo tengo a cero O sea, no he jugado nunca a Renekton Cero de cero de cero Es uno de los campeones que no había jugado nunca Madre mía, enamor, moz Es que no sé con qué jugarlo, tío La verdad, o sea, no sé O sea, sé que creo que se juega con Conqueror Pero no sé Pues nada, chavales Yo quería que os diga Le damos cañita con esto Yo qué sé Es que... Lo juego con Conqueror Sé que se juega con esta mierda Pero... No sé Se juega con esta mierda, así Para correr más Pues chavales, yo qué sé Voy a pillar esta mierda Y esto así O yo qué sé Porque creo que se cura más Ahora, pues ya está Hasta luego Hola, chavales Lo he dicho Bueno, recordaros De que este sábado Voy a estar en el Centro Comercial de Madrid ¿Vale? En el Centro Comercial Príncipe Pío El sábado y el domingo En el Centro Comercial Parque Sur ¿Vale? Así que nos vemos allí Recordad El domingo En el Parque Sur Y el sabatito en Parque Pío Nos vemos allí Estarán dentro de Twitter Y Instagram Que tenéis en la descripción La red ¿Vale? O sea, y en el primer comentario Para que ahora veáis Y os sentáis la hora Así que nada, chavales Nos vemos en la partida Pues nada, chavales Ya estamos aquí Vamos a darle cañitas Con Renekton En la jungla Mi primera vez Con este señorito O sea, esto va a estar gracioso No sé si hicieron algún cambio Para que se pueda llevar en la jungla Eh... Pero es que no tengo ni idea De cómo funciona este campeón A ver, sé que esto es el dash Esto es el stun Creo que esto es la vuelta esa Que mete que se cura Y creo que hace cosas distintas Según tiene ferocidad Pero no sé exactamente Qué mierda hace ¿Vale? Madre mía Vale, si es que gente Yo me decís jugar unas cosas Que yo flipo a veces, eh Bueno, se acaba de poner un guard en la cara Y he pasado como se ha dado la gana ¿Sabes? ¿Cómo se irá por estos, eh? Se se ponen imbéciles De hecho van a ir para acá, eh Vale Bueno, nada Eh... Quería guardar No sé dónde empezar La verdad Así que vamos a poner esto aquí De momento Y tiene una fiora Supongo que es una Vamos a empezar en Volding entonces Quiero intentar poner por delante una fiora ¿Vale? Porque es una Es una tía estas De pochas ¿Vale? De las Vale Y Rel con Con Kaylin Vale, supongo que de primeras La... No sé si eres tú No, esto tiene menos C Supongo que la Q ¿Sube la furia con los bichos de la jungla? No lo sé No, verdad O sea, tengo un problemita con eso, eh No, no sé si sube o no Vale, si sube, sí Vale, bien Bueno, pues entonces pegamos con esto Y cuando tengamos el 50% Pues le damos Con la Q que te cura Pero no sé si funciona con los míos, bien Vale Perfecto, vale Este es el stun, ¿no? ¡Ja! Como pegado tú Es el stun con la carga, ¿vale? No recuerdo mal Hombre, la Bodlin es tan... Ya jodido, tío ¿En serio? Toma Uh, te rellena también la esta, eh Ojito Voy a... Puedo ir para Bodlin ahora, eh Están... Están jugando muy risky estos, eh Y la red cuando se tira para adelante Es un frisbee de... De personaje O sea, que es súper lenta Pero claro, el problema es que si yo voy para arriba ahora Lo mismo me muero O sea, me quita la jungla el... O sea, para Bodlin Quiero decir, madre mía Ya no sé yo qué digo, gente Se trata de concentrar jugar esto Que no tengo ni idea Vale, vamos a intentarlo Tenemos aquí... Se pierde la furia, por cierto Lo que quiero saber Si se pierde Es una putada Si no mola, pues puedes aguantar ¿Vale? Vale Pues le pedimos esto, mirad ¡Ja, ja! ¡Hala! ¡Stun! Muerto Voy a dar la vuelta, eh Voy a dar la vuelta Cinco, cuatro Tres, dos Vale ¡Pero cómo puede ser que le he metido el puto Stun, tío! ¡No huele a leche! ¡Le he metido el Stun, loco! O sea, le he metido el... ¡Le he metido el... ¡Se ha quedado ahí mirando a las musarañas! La putada es que ahora se va a venir por aquí, ¿sabes? ¡Hijo de macho! Tengo algo de primer a sangre Soy buenísimo En verdad, no, pero bueno Vale, bueno Vale, pues... Podemos ir a... Buah, que tío no tiene nada, eh Pero bueno, voy a intentarlo Lo puedo intentar Que no se diga Vale, vale ¡Oh, oh, oh! ¡Belly! ¡Esto está rotísimo, gente! Encima se ríe el cabrón Yo pensaba que se ríe a los relectos porque le van a reírse Y ahora veo que no Que es que eso es un desgracial, tío, este ¡Me hago te amas! No sé si hacerme te amas La verdad Lo que no entiendo es que a veces Pilla la carga Directamente Y a veces no O sea, cuando usa esa habilidad La pilla, a veces no No sé cómo funciona exactamente Supongo que cuando no tiene También carga, ¿vale? Con las habilidades Parece que sí Vale Pues nada, pues La verdad es que limpia la jungla bastante Mejor de lo que pensaba Te lo digo en serio, eh O sea, limpia la jungla Pero bastante mejor de lo que pensaba Yo pensaba que este La jungla iba a ser un pestes Pero veo que no, no sé No va a ver Te lo digo en serio O sea, lo veo que Es factible, eh No muráis, loco Por favor No muráis No se muere la niña, ¿no? Por eso la niña rotísima, eh Con el cambio que se le hicieron A ver si la traigo también Lo que veo es que no se cura, tío Tanto Como yo pensaba Oh, baby This is gonna be good Hasta aquí, eh Ahora en el back Mañana Vale ¡Ven aquí! ¡Hombre, ya! Con el doble salto Sé que si tiras la E a un minion, vale Luego tienes dos O sea, tienes otra ¿Tienes TP? Sí, puedes tirar TP Bueno, tiene TP Tiene TP Vale, pues nada Puedes tirar TP Así que perfecto Vamos a hacernos Yo creo que hacerme Core Binker este Porque como tienen Mucho tanque Sé que el otro Es más para duelismo O sea, yo sé Lo que hace Renécton Y lo que se compra Porque juega contra él Pero no tengo ni idea De jugarlo Es el problema Lo bueno es que le saco nivel A un Zack Y esto no me lo esperaba yo Ni loco El puto Zack este No sabe con qué se ha encontrado Se ha encontrado aquí En el... Vale Este es el Super Mega Este es te cura también Es como la Q propia Que tiene Vamos a plan No se morirán Ojo, eh Están ahí, eh Está aquí Esta, eh La Kay ¿Está haciendo el dragón este? No puedo darle más Uy, no puedo darle, gente Creo que se han hecho El... Se van a hacer el dragón, eh Pero bueno Lo bueno es que está Kay En la dolding Al tirar al temer Al tirar al dolding, eh Voy para allá, eh ¿Dónde vamos? Motivado Cuidado, eh Que necesito la, eh, gente Voy a intentar entrar Y tirar la cosa ¡Oh, oh, baby! ¿Qué te pasó, güey? Te lo habíamos liado, eh Te lo habíamos explicado Bueno, Fiora está ahí Dándolo todo, ¿sabes? Cuidado con el Zack ahora, eh Por cierto Vale, está ahí Y cuidado que venga aquí Que me la intenta liar Vale, me mola un montón El ítem este La verdad Lo digo en serio Vale, yo sé que la R Es la R de Nasus Es lo sí que lo sé Se hace grande Y en plan ¡Hala! Yo también soy grande Monasus La verdad es que no funciona En la jungla, eh O sea, lo de curarse, digo Eso sí que no me gusta Que no funcione en la jungla Es un poco me ¡Eh! ¡Me han robado! Hijo de perra Chavales ¿Y esta robación? Pues voy a por el que Quiero hacerme esto La verdad Vale, no me han robado esto, ¿no? Vale, bien Tengo ya Lo bueno es que tengo ya El nivel 6 A ver si está aquí la fruta No está la fruta Esto también se ha hecho Pues está la fruta No No está hecho Bueno, pues voy para allá, eh El día no tiene guar aquí Vale Vale Vale, al punto ganaré ¡Oye! Creo que me voy a ahorrar el Me podría haber ahorrado el AR, eh Pero bueno Aquí era bonito Vamos Aquí era bonito lo de la AR ¡Oye! ¿Te aumenta esta? ¡Mierda esta! ¡Hostia! ¿Te aumenta? Eso sí que no lo sabía, gente Madre mía Tanto tiempo jugando a un terreno Esto no entiendo por qué he cargado tan rápido No está ¡No puede ser, loco! La puta Ahí la he liado Lo he hecho súper mal Me voy con un report ¿Me reportáis, gente? Vale Lo voy a cargar, eh ¡Oh! Se muere ¿O no? ¡Uh! Que vi la chorzaca ahí Vale Voy a esperarme porque quiero pillar el ítem este entero Más que nada por el tema de la megacuración Vale Lo bueno es que va a perder Bastante Lo malo es que tampoco estamos sacando ventaja Aunque podéis no van mal Vale, eso es bueno Lo bueno es que ya tengo este ítem El Gore-Dincor Vale Lo bueno es también aliviar yo creo que le hace un poco de counter, ¿no? A... Al señorito Heimer Pero nada, chavales Vamos a ir con el Renetton Feet Time Through Next Level Yolo Underground Vale, bien Entonces es que es mejor tirarla y luego tirarlo todo, ¿vale? Con la Q Es que lo que... No sé qué es el combo de Renetton, la verdad Para cargar rápido Sé que lo tiran, ¿sabes? Cuando tienen uno de vida, tiran en plan ¡Pah! Se tira el tío Y te guansotean un momento Vale Puedo ir para allá Pero claro Se tienen que tirar Tienen que jugar A ver si tienen un guard Tienen un guard aquí Vale, chavales Pues... Puedo ir aquí Ojo Vale Está arregla ahí Vámonos Eh... Tenemos TP No tiene nada, ¿no? Se muere Una putadita, tú Por lo menos que también se está poniendo mucho la botlane Y la nuestra, ¿no? Joder Espera aquí, hijo Espera aquí ¡Que vengas! Te he dicho ¡Que vengas aquí! ¡Soy buenísimo! ¿Dónde está la de carry? ¡Que tiene que haber venido con ellos! Venga, gente Se te mata solo Os lo digo en serio O sea, no he hecho nada, ¿eh? Pero nada de nada Vale Puedo ir a jugar aquí, tío Tengo que ser más rara, ¿eh? Vale, voy, ¿eh? Vale ¡Ey! Vale Vámonos, vámonos Vámonos ¡Vámonos! Que viene el Zack y nos la lía Exactamente Eso prefería Vale, pégale al pelo ¡Pégale al War! ¡Que no nos vean! Va a saltar otra vez el Zack, ¿eh? ¿O no? Uh, si hubiera pegado el War Gente me daba la vuelta Pero claro, es que no la he pegado el War No puedo meterme ahí a lo yo, ¿lo sabes? Sí que, de hecho Si, vámonos Porque va a venir el Zack Justamente ha venido, ¿sabes? Mola un montón Lo de la Q con el... Con la mierda de esta, ¿tú? ¡Está rotísimo! Vale Yo le saco bastante, ¿sabes? Al... Papo de Paulus este Voy a intentar ir a la Bodlin Otra vez No sé si puedo ir para allá Vale, estoy yendo, ¿eh? Vale Ven aquí ¡Vala! ¡Al lobby! ¡Tu casa ya! ¿Tienes aquí cosas? ¡Oh, sí, tienes, sí! Vale Pues te quito esto, ¿vale? ¡Son tres básicos! Y ves el gran 2 ¡Fumada, loco! Y todo esto, ¿eh? Vale Yo tiro Octowars, ¿eh? Aquí lo gratis ¡Se ha muerto a Nibia la putada! Y va a 0-2 ya El Renekte este va a ser... O sea, el... Este va a ser una putada, ¿eh? Cuidado con el... Este, ¿eh? El enano Que no sabemos dónde está Que el enanito este no sabe por dónde está No me pegues, hijo Me quiere... Me quiere... Me quiere... Me quiere culiar, gente Vale Vale, sí Sé que está el dragón vivo Pero, claro La cosa es No tenemos guard tampoco, ¿sabes? Para ponerlo, ¿eh? ¿Está grabando esto, por cierto? Que es que a veces esto no me deja ¡Eh! Se me quita Vale, sí, está grabando Perdona si se ha dejado parado Pero es que a veces me trolea, ¿vale? Y no sé si se está grabando, ¿no? Así que nada Voy a hacerme... Yo creo que estas botas Aunque podría hacérmela en Mercurio, en verdad Porque tiene mucho TC Yo también Voy a hacer Mercurio Pero quiero hacerme esto Voy a pegar un ping Y hala Vamos a ir A ver, ¿cómo va el top lane? 58 Vale, le está destrozando, ¿vale? Fior a... A la tía, está El problema es a Nibia Que está la sif ¿Vale? ¿Puedo tirar TP el este? No No se ha dado cuenta del TP Voy a haber tenido un TP y Araimo ahí Lealba, ¿eh? Porque Kayle no le puede cortar el TP La puta que van a tirar a Araimo La Midlane A ver, puedo intentar evitarlo Pero claro Es un Heimer, ¿sabes? ¿Cómo le digo a Heimer Que, por favor, se aporte bien? Y que, por favor, pare, ¿sabes? El Heimer, por favor, ¿puede usted parar? Y es en plan, ¿no? Y en plan, por favor Heimer, se me colga El problema tiene las torres, ¿sabes? Se corre un montón Van a ir al dragón, ¿no? Sí Van al dragón Van al draco este, ¿eh? Así que voy a hacerme yo el heraldo Vale, ven aquí Me hago el heraldo A ver si podemos tirar En que sea la torre de Toplane Oh, no, espérate Oh, cuidado, ¿eh? Que está ahí el Eza Vale De momento no sé que estoy aquí, ¿eh? Mientras no sepa que esté aquí Voy a tirar la torre de Toplane A ver si puedo sacar un poco de ventaja Y que Fiora venga con nosotros Porque si no, esto va a estar Muerto ya en lo siguiente Vale Se han hecho eso Han matado al otro Vamos para arriba Vamos a tirar la torre Y vamos a por esta, ¿eh? Está sin piedad Vale Seguimos, ¿eh? Vamos a seguir puseando esto Porque Se han hecho el dragón Se han hecho otro El problema de la botlane Es que no se ha dado cuenta Tenía que haberle dejado ahí, punto Vale Vale Que se piense que me... Uf, el problema es que viene un puto minion, ¿sabes? Bueno, venga Esto me lo puedo hacer Vale No vienen para acá, ¿eh? Están ahí en medio Que bueno Mientras hemos tirado Esta torre A ver si podemos hacer algo ahora Voy a intentar ir para allá ahora No sé si puedo La puta es que no tengo flash Pero voy a intentarlo, ¿eh? No me voy, ¿eh? Se han retinado me fastidio Loco, ¿cómo te rindes? Gente, esto ya no es normal La primera vez que juego a esto, gente Que es la primera vez que juego a esto Que no podéis hacerme esto Que no podéis Que no se puede No se puede, gente Es la primera vez que juego a Renécton En la jungla La primera vez Que es la primera vez que juego a esta mierda Que encima lo he hecho mal Pues nada, gente Bueno, os recuerdo Sábado En Príncipe Pío en Madrid Y domingo, ¿vale? En Parque Sur Está dentro de mi Twitter y mi Instagram Lo vais a tener en la descripción Y nada, chavales Esto es una mierda Yo me voy Me voy No se puede Me voy Hasta luego, chavales Un placer ¡Suscríbete!